Ana Elizabeth García Vilchis, de todos mis afectos y consideraciones. El día de hoy, 8 de marzo, ha sido un día triste para mí, en particular alrededor de las siete y media de la mañana hasta ahorita, una vez que me entero, pues de que usted vuelve a señalar una mentira sobre mí. Yo no sé qué le he hecho, pero el caso es que hoy dice que abogo por el intervencionismo estadounidense en nuestro país y que por eso reproduce las palabras del exfiscal estadounidense William Barr. Se equivoca. Yo no sé si por su falta de preparación, porque alguien le dictó o porque entusiasmada con su trabajo se le olvidó verificar. En realidad, lo que yo hago es informar y fue justamente lo que acometí al difundir las palabras del exfiscal. Pero si hubiera tenido usted un poco la gentileza o el rigor de revisar los videos de YouTube, las notas de etcétera, o mi cuenta de Twitter, que es en la que usted se basó para propalar esa mentira, habría visto que yo en lo personal rechacé con todas sus letras, y lo sigo haciendo, la injerencia de Estados Unidos. Más aún dije y sostengo que uno de los pocos aspectos en los que podemos concurrir todos, oposición y gobierno, todos los mexicanos, es en rechazar esta intervención que atenta contra nuestra soberanía y la capacidad de autodeterminación nuestra para la decisión de enfrentar bien o mal, me parece que en este sexenio se ha hecho de una manera terrible, a el crimen organizado. Por eso me pongo triste, porque esa es una mentira más, como cuando dijo que yo formaba parte del Atlas y yo me confundí, pensé que era, o usted estaba aludiendo a mis aficiones, ¿se acuerda?, deportivas, y dije que le voy a la América hasta que me enteré que Atlas es un organismo no sé qué multilateral de no sé qué tampoco para tratar de concurrir en un sabotaje en contra del gobierno. Sigo sin saber, sin entender, sin conocer las pruebas de esos los dichos suyos, que eso sí, dice cada vez con mayor seguridad y leyendo también cada vez menos con los trompicones que antes le caracterizaron y claro, también con la propiedad que le exige el trabajo para el cual la contratan a ustedes y no con las palabrotas que acostumbraba usted a decir en su propia cuenta de Twitter. Con mucho, cuente usted con mi consideración, cariño y respeto. Yo entiendo que es un trabajo, que lo trata usted de desempeñar muy bien, que usted considera que es poca cosa la dignidad que entrega a la hora de recibir un sueldo y sentirse parte de un gobierno en el que, imagínese usted, hoy 8 de marzo, en vez de tratarse del tema de las mujeres, usted trató el tema de Andrés Manuel López Obrador como un gran feminista cuando todos sabemos que eso es mentira. Pero si algo me rompió el corazón es que me haya llamado Mario. Yo me llamo Marco, no Mario, Marco, Marco Levario Turcot. Fuera de eso, que la pase usted muy bien.